Y con el que representa Manny Lucero Y el Scrappy Boy Borrando Islas Y en la Cometo Pillar En Filadelfia Manny Lucero Jorge Mendoza Jorge Mendoza Chicheo Reyes Y los poderosos De la Cumbia De la Cumbia De la Cumbia La famosísima Mariluz Y las chicas poderosas Desde Nueva York Desde Nueva York Música 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 Música